Alrededor de 30 personas fueron apresadas en las últimas 24 horas en operativos e intervenciones policiales en puntos de droga en barrios de Santiago y en los municipios de Tamburil, Moca y La Vega. Durante estas intervenciones dispuestas por el director general de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten y la coordinación del director regional de Ciudad Central, el general Claudio González Moquete, se logró desactivar varios de estos puntos de droga desmantelados y al mismo tiempo se ocuparon alrededor de 30, 32 porciones de presunta marihuana, cocaína y crack, balanza, motocicletas. Estos operativos continuarán de manera activa en la dirección regional de Ciudad Central para mantener en control total y reducirla a la mínima expresión lo que es el microtráfico de narcóticos en la zona. Gracias por ver el video. Gracias.